En este caso, la Film Commission presenta esta colaboración con el Noto 2 Film Fest, su edición de 2021, a través de la cual se pretende ampliar, mostrar Fuerteventura como un plato de cine natural y además fomentar la creación audiovisual en la isla de Fuerteventura para los cineastas. Fomentar, por un lado, poner a disposición de los creadores los paisajes de la isla y promover que Fuerteventura siga siendo ese polo de atracción de los proyectos cinematográficos como los que se desarrollan actualmente en Fuerteventura, dado que es uno de los sectores que están llamados a, como varias veces hemos ya comentado, a formar parte de esa diversificación económica que se promueve de Fuerteventura y que cada vez más genera un mayor número de puestos de trabajo y un mayor volumen de inversiones. En este caso, tenemos que agradecer al Noto 2 Film Fest, uno de los festivales de cortometrajes de mayor relevancia nacional y de este festival internacional que ha facilitado dentro de su premio especial que se llamará Fuerteventura Platón Natural de Cine que podamos tener esa colaboración conjunta a través de la cual promover Fuerteventura, como decíamos, dentro de este Noto 2 Film Fest en su edición de 2021. Noto 2 Film Fest tiene una comunidad de creadoras y creadores muy grandes, sobre todo en las redes. En YouTube somos más de 180.000 suscriptores que siempre están ávidos de conocer nuevas iniciativas por parte del festival y nuevos premios. Entonces, estamos muy contentos de lanzar este premio extraordinario dentro de una estrategia del festival por dar a conocer diferentes espacios del territorio nacional como lugares óptimos de rodaje. Y este Fuerteventura Platón de Cine Natural, pues esperamos que nos dé muchas alegrías. Un cortometraje que sirva como puerta de entrada a los nuevos realizadores que quieran animarse a participar en esta nueva categoría que me parece súper estimulante. Este festival yo creo que lo conoce todo el mundo, como bien dice Javier, es la 19ª edición este año y es uno de los festivales más importantes que hay en España a nivel online, vamos a decir. Creo que rodar un cortometraje en Fuerteventura es una experiencia diferente a poder rodarla en otros contextos, ya no solo por la belleza plástica y la potencia visual que tiene la isla, sino también porque es una oportunidad para conocer la isla, para darle una nueva visibilidad, un nuevo enfoque. No todo Film Fest, hay cortometrajes de todo tipo, pero también yo creo que se caracteriza por esa espontaneidad y esa frescura de poder desarrollar una idea o un concepto de una manera casi espontánea, de tengo una idea, quiero ejecutarla ya sea con un grupo de amigos, con compañeros, y esa frescura yo creo que le va muy bien a la isla de Fuerteventura, precisamente por eso, por la facilidad de acceso que hay a encontrarte parajes de todo tipo, ya sea en lugares volcánicos, mal país, playas, también tiene esa parte de contexto un poco urbano que podemos encontrar en el norte, en el centro y en el sur de la isla. ¡Gracias!